Vamos con Marta Figueroa, que el fin de semana estuvo que no la calentaba ni el sol. La chocaron. No choqué, güey, me chocaron. Fue uno de los primeros videos virales de hace como 15 años, ¿no? O más. Antes de la caída del Edgar Ode. Yo creo que sí. El no choqué, me chocaron. No choqué, me chocaron. Y entonces Marta Figueroa en redes empieza a decir, ¡Ey, ayuda! Me chocó un borracho, se dio a la fuga y el seguro no se quiere hacer responsable. ¿Y cuál era el carro de Marta? No estuvo tan fuerte, ¿no? ¿El rojo o el azul marino? Este... El azul marino, porque si la chocaron, le pegaron por atrás, ¿no? Exacto. Y entonces empezó a denunciar en redes sociales y entonces que le ayudaban en la alcaldía, que si eso, que no lo veas, ¿sabes? Pues total, que terminó ayudándole a quién sabe quién, o sea, de ya sabes, de estas asociaciones. Y luego en viernes, que se pone bien caótica. Horrible. Horrible, y que van publicando sus datos privados, su teléfono, su dirección. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Quién los publicó? Te digo que una de las dependencias, alguna dependencia de los que supuestamente le iban a ayudar. Pero en las redes son. ¡Ajá! ¡Ay, caray! Entonces, imagínense nada más, la verdad es que pobre Marta Figueroa no la pasó nada bien. Afortunadamente está bien de salud, o sea, no pasó a mayores. Pero pobre, la neta pobre, y es que sí, a veces los seguros, este, a veces responden bien y a veces no. El tuyo sí respondió bien cuando chocaste, ¿no? No, yo el mío, sí, claro. Tardaron. ¿Quién era? ¿Cuálitas? Cuálitas. Tardaron y me pusieron al... No trabas, sino requisitos engorrosos, digamos. Sí, claro, porque lo que intentan es que te des por vencido y que no cobres nada. Sí, pero como yo, pues no me vencí ni... Tú como Luis Fonsi, no te diste por vencido. No me doy por vencido y le busqué y decía que si estaba complicado el documento que me pedían, me vale. Yo lo encontré y sí, al final me pagaron, pues bien, lo que... porque fue perdida total. Pues pobre mi Marta, pobre mi Marta, que la verdad terminó denunciando muchas cosas feas este fin de semana en las redes sociales. Ahora, Roberto Palazuelos, este pleito también ya tiene tiempo, pero ahora se va complicando. La semana pasada, Andrés García retó a duelo de balazos a Roberto Palazuelos. Todo el mundo nos quedamos sorprendidos porque se suponía que lo quería como un hijo. Luego la esposa de Andrés García dijo, a ver, Andrés no está loco, lo que sucede es que Palazuelos lo mandó a amenazar primero, ¿no? Pues esta buena amistad ya es cosa del pasado. La relación se fracturó luego de que Roberto supuestamente hizo unas amenazas en contra de Andrés. Tan mal quedaron las cosas entre ellos que el actor, ya con el temperamento que lo conocemos, mandó a decir que lo reta a balazos. De acuerdo con Margarita Portillo, el actor manifestó que se encargaría de que Andrés García se muriera de hambre, que así fue lo que dijo Roberto Palazuelos. Nunca le ha hablado a Andrés para decirle de frente si está molesto o mentarle a la madre o lo que fuera. Entonces, le habla a mi hijo muy temprano y le dice las cosas muy horribles. Que se iba a ir mucho a la chinchin gui chungi. Que él se iba a encargar de molestingar a Andrés. Dice, yo me voy a encargar de que se muera de hambre y quiero que le digas que fui yo quien se lo chinchin gui 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 gui. ¿Cómo ves? Oye, pero ¿por qué? Pero ¿por qué esta actitud de Roberto Palazuelos? Y el fin de semana llegó al aeropuerto de Ciudad de México y no quiso responder a la prensa. Lo que dice Marta es que venía enojado Marta Figueroa porque antes de acabar en vuelo, ¿cómo se dice? Ajá. Y ahora ya voy en vuelo. ¿Quién, Palazuelos? Pues es que dicen que nunca ha tenido tanto dinero. Yo creo que es una falsa lo de la lana. Yo le creo al burro. Yo le creo al burro. El burro es muy honesto. El burro no se anda con cosas. Yo le creo y se me hace que siempre nos vio la cara de estúpidos el Palazuelos. Ajá. El personaje de mi rey, ¿no? El personaje de mi rey. Entonces, bueno, Roberto Palazuelos, según en resumen, es lo que dice la esposa de Andrés. Entonces, le habla al hijo de ella y le dice, quiero que se muera de hambre, Andrés García. No, yo voy a hacer que se muera de hambre. Yo voy a hacer que se muera de hambre y yo me lo voy a hingar. Qué fuerte, muchachos. Ay, Andrés, sí, dale un balazo. Pues está viendo que no necesita ayuda para morirse de hambre, ni para fregarse, ni para... Pues sí, oye. Con una ayudita. O sea, yo ya soy Team Andrés García, tienes razón. ¿A poco alguna vez fuiste Team Payasuelos? No, porque yo dije, ¿cómo de la nada? Nomás la manda a amenazar. No, pues ya sabemos que no. Siempre hay dos versiones, Alex. Nunca fue de la nada. Ay, muchachos, esto está tremendo. Esto pinta para una pelea épica. Pero, don Andrés, como que ya también un día está bien, al otro día está deprimido, al otro día está otra vez bien. Es que está muy mal de salud. Está muy mal. Tienes cirrosis, ¿no? Sí. Tienes cirrosis y tienes serios problemas de salud, Andrés García. Pues miren, las cosas se han puesto de color de horormica. Ay, muchachos, vámonos a lo siguiente. Pati Vargas dice, qué mal palazuelos, no escuchamos, que no escuchamos al producer. ¿Por qué no? Sí está prendido. ¿Por qué no tenés el micrófono prendido? Está prendido, está prendido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Fuera! 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 Dice, Alexito, expliquen cómo funciona el reto, please, dice Anita Juárez. Ay, pues por ahí anda el KG, KG. A ver, el reto es que se inscriben, hay una promoción farandulera de 550 pesos, si no me equivoco. Sí. Se inscriben, es un nutriólogo súper profesional, les va a dar una dieta por semana. ¡Ay, la chantal! Ya está caliente. La chantal está caliente, muchachos. Así se llama la cafetera. Así se le puso a la cafetera. Oigan, y entonces, este, ¿en qué estaba? Ah, en lo del reto. Son cuatro semanas, cuatro kilos garantizados que van a bajar si obedecen las dietas. Por semana les van a cambiar la dieta. Nos van a cambiar, tú también lo vas a hacer. Ah, sí, 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 pero hablo para qué, los faranduleros. Entonces, les van a cambiar la dieta una vez por semana. Y entonces, cada semana es una dieta distinta para ver con cuál se sienten mejor. Sí, con la keto, pero con la otra, pero con la otra. Pero ya ustedes decidirán en su momento y dirán, ¿sabes qué? Yo quiero la keto y entonces ya, después del reto, si bajan esos cuatro kilos, van a querer bajar más, muchachos. Van a querer estar como Lorena Vela. Supongo que va a haber otro reto para otros ocho, ¿no? Obvio, va a haber más retos. Bueno, cuatro y cuatro ocho, sí. Sí va a haber más retos, pero este es importantísimo porque es el primero y entonces se va a poner bueno el asunto. Es que ya cuando te gusta y ya cuando te metes de lleno a algo, entonces ya no quieres parar. Y hay testimonios de gente que ha estado en los retos de Keiji anteriormente y han bajado y no los han vuelto a subir. Eso es importante, no hay rebote. O sea, hubo alguien que nos escribió que estuvo en el reto cuando lo hicieron con Claudia y Faust, Claudia Silva y Fausto Ponce, y que bajó y que no ha vuelto a subir esos kilos. Entonces, ese es el reto. Adiós, la lonja, muchachos. No es que Keiji es... No creen que estamos hablando de cualquier nutriólogo. No es como el de la academia. Ha estado con Marta de Baile, ¿no? En los mejores programas. No, no, siempre... Asesor de... De verdad, eso es muy bueno en lo que hace. Lleva muchos años en esto y no nos atreveríamos a traerlo a la comunidad si no supiéramos que es un fregón, ¿no? Así es. Entonces, vamos ahora con Verónica Castro. Fíjate que Verónica Castro ya por fin va a salir una película que desde hace mucho se anunció y que por una o por otra cosa no ha salido. Yo lo sabía, pero es una producción de Eugenio Derbez. ¿Cuál? Cuando sea joven de Verónica Castro. ¿A poco es de Derbez? Es producción de Eugenio Derbez. Y entonces ya salió el tráiler. Aquí le estamos viendo cómo lucen el tráiler. Verónica Castro. Y fíjate que el fin de semana me estaban platicando porque Mitzi... Ya ves que Mitzi es compadre de Verónica, ¿no? Son muy amigos desde hace... Uf, la eternidad. Entonces, no te oyen. El compadre era palacio, sí, pero también se dicen compadres ellos dos. Siempre se dicen comadre y compadre. Y entonces, el fin de semana Mitzi estuvo en una... ¿Cómo se llama? En una obra de teatro. Y ahí le contó a alguien muy cercano a mí que... Fíjate nada más. Que Verónica Castro no es que no quiera trabajar. No es que no la llamen. Tiene, y eso se va a decir por primera vez, tiene un problema de salud. Debido a fumar toda la vida. Ah, ya no es por lo del elefante, la caída y todo. Ella ha fumado toda la vida y en un tiempo fumó una cajetilla diaria. Ah, caray. Tiene un problema en uno de los pulmones. Pues es que en los programas que hacía nocturnos, yo me acuerdo que fumaba. De repente la captaban cuando estaba cantando algo famoso y ella echándose un cigarrito o en los comerciales. Fumó siempre, desde muy jovencita. Imagínate lo que es fumar desde muy chavito. ¿Cuántos años lleva fumando? Supongo que ya, quiero pensar que ya no fuma, ¿no? Pues no sabemos, porque tiene un problema serio y por eso en las últimas entrevistas, de hecho hay un video que se hizo muy popular en TikTok, cuando llega de la micha y le dice ¿Cómo estás? Cansada. Esto. Era real. Ajá. Tiene un problema y por eso no trabaja. Esto lo dijo Mitzi, ¿eh? Esto se lo dijo Mitzi. Ay, mi comadre, mi comadre que tiene tal enfermedad y pues ya se cansa mucho y por eso no trabaja. Por eso no trabaja Verónica Castro. No, porque no quiera. No, porque no quiera. Tiene un problema y es no. Pues Raquel Pankowski también cuando empezó también por ser fumadora de toda la vida, empezó a tener problemas muy fuertes. Entonces. Hasta falleció por el problema, ¿no? Sí, 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 sí. Todos los problemas de salud que tuvo Raquel Pankowski fueron por haber fumado. Así que piensen muchachos y van a empezar a fumar porque a la larga. O empezar a dejarlo, ¿no? Exacto, a la larga sí te trae unas broncotas, ¿no? Edith Márquez dice que dejó de fumar porque sentía que se le estaba empezando a paralizar la cara. Ajá. Era bien fumadora, ¿no? También. Entonces, pues es que el cigarro es de verdad un... O sea, no es por dar un sermón, pero yo creo que este programa también cuando comentamos cosas tienen que servir las historias de los famosos y verse reflejado ahí, ¿no? O sea, Verónica Castro toda la vida fumando. Hoy, a los 70 años casi, tiene un serio problema que le impide trabajar. Pero es que te cambia la vida bien padre. Yo fumaba mucho. Y lo dejas, lo dejas, yo lo dejé de hacer y me cambió el ánimo, me cambió la energía, me cambió la piel, me cambió... Exacto. Te cambia todo cuando dejas de fumar. Pues sí. Jaira Gastelum nos manda un dolarote y una rosa bien bonita. Muchas gracias, Jaira. Bueno, yo creo que te la manda a ti por tu cumpleaños, ¿no? Ah, muchas gracias. Pero Castro, la rosa salvaje, dicen mis friends. Pues yo creo que es su personaje más importante, ¿no? El de rosa salvaje. Yo creo que es su mejor telenovela esa y los ricos también lloran, ¿no? Ah, también los ricos también lloran, claro. Sí, pero la de rosa salvaje era cuando ya había explotado todo, así que siento que todavía fue más exitosa. Ajá. La cafetera debería llamarse Daniela. Por... Y luego ponen... Ah, no, es que se llama Chantal porque sí es la marca. O sea, ¿no creen que lo inventamos? No tiene que ver con otra Chantal. No, así se llama la Chantal. Es que así es la marca. Busquen cafetera Chantal y les va a aparecer. Sí existen. Ajá, exactamente. Pero se nos hizo muy chistoso que se llamara así. Por eso la compramos casi casi, ¿no? Sí. Porque había otras que sí era y cago en fin. Ah. Que sí, no se crean, nomás había eso. Te pasa. Oye, vamos.